Tresa 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 Amarte, tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar, tensado a tu vivir Con trenzas de ansiedad sin ti ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? ¿Por qué tendré que amar y al fin partir?